Cultura Argentina en Casa Hola, soy Alejandro San Martín, soy ceramista, soy de Malargue, Mendoza. El oficio en sí tiene unas técnicas, digamos, antes que esta técnica de amasar, tenemos la técnica de visualización y reconocimiento materiales o minerales que es en la montaña, donde podemos reconocer feldespatos, cuarzos, micas, arcillas, que son materiales que se usan en el oficio y que mediante técnicas mineras logramos separar para poder después usar y preparar las pastas para diferentes temperaturas. Esto sería la parte del amasado. Después de retirar las piezas del torno, que en este caso están acá recién sacadas, después empieza una serie, un tiempo de secado. Primer secado, donde después podemos retocar y terminar haciéndoles el fondo, para que tengan su pie. El pegado de las asas, después ya todo ese retocado, viene la forma de secado ya final. Y después ya pasaría al horno, primer quema y segunda quema con los esmaltes. Una vez ya horneadas las piezas, tiene dos cocciones, después del primer quema se realiza la colocación de los esmaltes. Los esmaltes también son caseros, los realizamos nosotros, son arcidas locales, son lo que más siempre descalcamos, y con técnicas ancestrales, artesanales. Estas son cocinadas a horno a leña, también se puede cocinar a horno a gas o eléctrico. Y bueno, producto malarvino.